Vamos Colombia Te fuiste a bailar y te sorprendí Estabas allá mirándote así Fue que yo te vi por un hoyito Mirándote así y entré clarito Fue que yo te vi por un hoyito Mirándote así y entré clarito Ay, mirándote así, ay, oyéndote así Ay, mirándote así, ay, oyéndote así Fue para él, fue para él Suena ese acordeón, Tago Evo Fue, fue, fue Fue la consola, el rato de la consola Me vas a negar si yo a ti te vi Te fuiste a bailar y te sorprendí Estabas allá mirándote así Y entré clarito Fue que yo te vi por un hoyito Mirándote así y entré clarito Ay, mirándote así, ay, oyéndote así Ay, mirándote así, ay, oyéndote así Vamos bailando, brindos y cerrados Ah, 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 ah Música 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 ¡Gracias!